Música 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 Yo quiero sentirte cerca Quieres estar junto a mí Para que con veces duchas Y puedas ser muy feliz Aunque no traigas por juntas Ni cariñas de tenés Yo te he comprado sin menos Miramos de una corte Ya se acercan tus pequeños Me siento tu palmitar También incluso se agita Como las olas del mar Cuando vengas a mí Vamos a estar los dos Disfrutando los amores Con toda nuestra ilusión Cuando vuelvas a mí Vamos a estar los dos Disfrutando los amores Con toda nuestra ilusión Cuando vuelvas a mí Vamos a estar los dos Cuando vuelvas a mí Somos por nuestro amor Cuando vuelvas a mí Vamos a estar los dos Disfrutando los amores Con toda nuestra ilusión Cuando vuelvas a mí Vamos a estar los dos